Creemos que es fundamental, sobre todo dentro de este programa, enmarcado en este programa que el presidente ha anunciado y que la provincia ya viene trabajando desde hace mucho tiempo dentro de una política de Estado con estas situaciones de familias que están en situación de mayor vulnerabilidad. Y bueno, esta tarjeta viene a reforzar fuertemente ese trabajo y seguramente va a ser un impacto muy positivo. Muy positivo no solamente porque es una tarjeta que se vuelca a la economía local, en los comercios locales, sino que también va a atender la posibilidad a lo que es feriantes de la Feria Franca, a lo que es otros actores de la economía familiar, sobre todo vinculado a la agricultura, que nos van a permitir mejor nutrir a toda nuestra población. Así que creemos que va a ser un impacto altamente positivo, se va a sumar a todas las ayudas que viene asistiendo el Estado a toda la población misionera, el compromiso del gobierno provincial y nosotros como municipio, por supuesto, trabajando en consonancia con el gobierno provincial, adheridos al trabajo que venimos haciendo desde hace muchísimos años con el gobierno provincial y ahora con el acompañamiento y el apoyo del gobierno nacional que no es algo menor y es muy importante. En su vuelta a la comuna, en este primer mes de gestión, ¿cómo encontró el municipio? Bueno, tenemos algunos inconvenientes, la verdad que no es la situación que hubiéramos querido, sobre todo habiendo tenido un plazo bastante importante, casi 6 meses de transición, podríamos haber hecho algo mucho más ordenado, pero bueno, estamos con mucha expectativa, con muchas ganas, mucho entusiasmo, hay muy buena respuesta del contribuyente, del vecino, al pago de los tributos municipales y eso nos va a permitir seguramente encauzar las soluciones que nosotros pretendemos para nuestro pueblo en la forma más rápida posible. Así que en esa senda estamos trabajando siempre con el orden, la austeridad que nos ha caracterizado en las anteriores gestiones municipales y creemos que esto se va a encauzar en un corto tiempo y poder dar respuesta en las necesidades que tiene la población de 2 de mayo. La situación del dengue, ¿cómo está en la zona? Bueno, nosotros hacemos el trabajo enmarcado dentro del trabajo que hace Salud Pública, por supuesto que el control de descacharrizado, lo que sea, no estamos en la zona caliente, podríamos decirlo, en estos momentos, pero estamos en forma permanente monitoreando esta situación y seguramente haremos algún trabajo de alto impacto en los próximos días a fin de concientizar aún más a la población.